¡Ije! 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 Llegamos en el campo, vimos a las personas que nos estaban esperando. Siempre nos decía Wendy que su equipo era lo mejor, que nos va a ganar. Como que nos sentimos un poquito de menos en frente de ella. Empezamos a jugar, solo es de cinco entradas. Era la tercera entrada cuando el equipo de Wendy iba a ganar. Tenía cuatro y nosotros cero. Ya empezamos a tener los batazos a nuestro favor. Ya era la cuarta entrada. Pasa una, mete una carrera, se empató. Teníamos cuatro a cuatro. En la última entrada, ellas metieron uno y nosotros teníamos cuatro, ellas cinco. Todos nosotras decimos, la mera verdad, sí, el equipo de Wendy iba a ganar. Las alcanzamos. En la última entrada, cuando pego yo, llega la primera, robo a segunda. Y de segunda, robo a tercera y pasa a Dani a pegar. ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡No te adelantes! ¡Tocéntrate! Ya ella dio el mejor toque que siempre hace. Y salió corriendo para primera. Yo quería robar para home. Entonces, yo me hice una barrera. Dani vio la oportunidad y robó para segunda. Y vi que la pitcher le tiró a segunda y yo salí corriendo con todo. Y es cuando metí la carrera y nos dijeron, ganamos al equipo de Wendy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!